El Ritmo ¡Fuerra, Celera! ¡Fuerra! ¡Aca%, jugueto! ¡Fuerra Simtler! ¡Cinco! ¡Ceis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Va, la viven! ¡Mueve! ¡No! ¡Va, va, va! ¡Uno! ¡Dos! ¡D humility! Tres 1 Tres Cuatro Cinco Seis Siete Recupera, juega la pelota La pelota, la pelota Tres Cuatro 6, 7, recambiamos, vuelve a recuperar, 1, 2, recupero.